Un macabro suceso se registró en el estado de Coahuila cuando la policía reportó el hallazgo de un cuerpo decapitado y una cabeza con un narcomensaje generado por el cártel del noreste. Al proceder con las indagatorias, la policía de Coahuila señaló que el cuerpo presentaba señales de violencia, se encontraba atado de pies y manos, y estaba envuelto en una cobija a la altura de la colonia Periodistas, en la ciudad de Piedras Negras. Los agentes explicaron que el cadáver tenía el pantalón y la ropa interior abajo, sin calzado y con las extremidades atadas. La policía de Coahuila abrió una carpeta de investigación y recabó las características del automóvil del que lanzaron el cuerpo decapitado, por lo que se procedió con la búsqueda del medio de transporte y los malhechores. Al encontrar el vehículo, los sujetos que iban a bordo comenzaron a disparar a los agentes, lo que dio paso a una persecución, ocasionando que el conductor perdiera el control y se estrellara. Después de la persecución se desplegó el arresto de los hombres y al revisar la unidad en la que se desplazaban, los elementos encontraron una cabeza en la cajuela con un narcomensaje de amenaza para las autoridades de Coahuila. Los integrantes del cártel del noreste fueron asegurados y llevados ante un juez para consolidarla indagatoria y determinar la sanción correspondiente. El cuerpo y la cabeza de la víctima tirada en la calle fueron trasladados al servicio médico forense con el plan de proceder con la necropsia de ley y su respectiva identificación. Fotografía, Twitter. Con información de Letra Roja, Francisco Landeta y el diario de Coahuila anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered. Bye Facebook. ¡Suscríbete!